Empezamos puntual. Muy bien. Vamos a empezar la clase puntuales. Vamos a compartir pantalla, hijitos. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Ya, a ver, pero antes de compartir pantalla. Listo. Muy bien. Listo. Bien, vamos a compartir pantalla ahora sí. Ya está. Listo. Vamos ahora a compartir la clase. Listo. Muy bien. Vamos a compartir la clase. Listo. Ya está. Muy buenos días, hijo. Buenos días con todos. Buenos días, hijitos. Buenos días con todos, hijitos. Buenos días. Muy bien. Está entrando Darelli. Muy bien. Listo. Bien, hijitos. Vamos a apagar el audio. Escucho un poquito de bullita. Bien, bien, hijitos. Muy buenos días con todos, hijitos. Entonces, vamos a empezar, hijitos niños, con la clase de hoy. Hijitos, con el tema número uno, que es el tema de numeración, hijitos. Entonces, con mucha alegría vamos a empezar este tema, hijitos. Ya saben ustedes las recomendaciones de siempre. Ya saben, tener sus televisores apagados, sus radios, ¿sí? Tengan su televisor, hijitos, su radio apagado, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de interferencia, ¿ya? Cualquier tipo de complejidad en la comunicación, hijitos. Muy bien. Segunda recomendación, ya saben, hijitos. Colocar los celulares a una cierta distancia para que no haya interferencia. Ya jóvenes, eso es importante, ¿sí? Porque si no van a tener problemas de comunicación en su Zoom. Ya saben también, jóvenes de Primero B, de que tengan su audio activo cuando quieran participar, ¿no? Cuando ya han terminado su participación, lo apagan, hijitos. Porque cuando hablamos, pues, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete a la vez, no se escucha bien, ¿verdad? Y de esa manera, cuando habla uno por uno, pues, mantenemos el orden y mantenemos un poquito el poder escuchar correctamente, ¿sí? El chat, ya saben, debe ser utilizado solamente para fines de la clase, ¿sí? Del tema, ¿sí? Por eso acá dice, el chat debe ser utilizado solo para hacer consultas o preguntas sobre el tema. Y finalmente, hijitos, voy a pasar lista, hijitos, al final de la clase, hijitos. Sí, muy bien. Dígitos, tenemos ahorita 21 alumnos. Bien, entonces, vamos a empezar con el tema, hijitos. Bueno, esta estructura les enseñé el día de ayer, ¿no? Cómo hacer, o cómo estaba estructurado el Classroom, así que ya no lo voy a repetir porque ayer lo he explicado, ¿verdad? Muy bien. Ya saben, esto sí es importante. La fecha máxima de presentación de su tarea de la semana uno es hasta el próximo domingo. No este domingo, sino el siguiente domingo, hijitos. Así que, no se olviden, tienen plazo para enviar su tarea hasta el próximo domingo. Y por si acaso, sobre todo para los alumnos nuevitos, las tareas que dejamos en aritmética son dosificadas, ¿sí? O sea, no es 40 ejercicios, no, no, no. Es 5 o 6 ejercicios. Profesor, me quedó una duda. La tarea se hace en cuaderno, ¿no? Y se toma foto, ¿no? Muy buena acotación, Andrea. La tarea puede hacerse en el cuaderno, o puede hacerse en una hoja aparte, ¿sí? Se toma foto, o se escanea y se envía, ¿no? Yo, Andreita, en el Classroom, he publicado un pequeño videíto. No sé si lo pudiste ver, el video de cómo enviar una tarea. ¿Lo viste, Andreita? No, profesor, pero más gallito lo veo, que termine la clase. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Yo sí sugiero, hijitos, con bastante amabilidad, ¿no? Que vean ese videíto. Dura cuatro minutitos de cómo enviar una tarea. Pero ya te respondo, Andreita, te respondo. Para enviar una tarea, hijitos, lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer en una hoja aparte, ¿no? Le toman foto con su celular, o lo escanean con su escáner, y lo envían, ¿sí, hijito? Sí, es muy sencillo, hijitos, de verdad. Hijitos, muy bien. Bien, muchachos. Entonces, vamos a continuar. A ver, empezamos. Jóvenes de primero, B de secundario. Hijitos míos. En el mundo, existen varios tipos de sistemas de numeración. Nosotros, el que más usamos, es el sistema decimal o de base 10. Este de acá, es el que más usamos. Entonces, repito, el sistema de numeración que más usamos nosotros, en el mundo entero, es el de acá. el sistema de base 10, o también llamado sistema decimal. Dígitos. Es el sistema que nosotros más utilizamos. ¿Sí? Entonces, este sistema de base 10, o también llamado sistema decimal, utiliza los siguientes dígitos. Utiliza el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y el 9. O sea, utiliza 10 dígitos. Si ustedes lo cuentan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, utiliza 10 dígitos. ¿Verdad? Utiliza 10 dígitos. ¿Cierto? Entonces, hijitos, este es el sistema más utilizado en el mundo entero. Por ejemplo, yo vivo en una calle cuyo número es 525. Si ustedes observan, el 5, el 2 y el 5 está acá. Miren, acá está el 2, acá está el 5, y acá vuelve a estar el 2. Yo, por ejemplo, tengo 43 años. Este 43 se ha formado del 4, que está acá, y del 3, que está acá. ¿Cierto? Vamos a suponer que voy más tardecito a Plaza Bea y compro una computadora que me cuesta 2,500 soles. Estos 2,500 se han formado gracias al sistema de numeración decimal o de base 10. Miren, el 2 está acá, el 5 está acá, y los dos ceros está acá. Ahí está. Mi celular, este es mi celular, miren, este es mi celular. El número de mi celular se ha formado gracias al sistema de numeración decimal o de base 10. Miren, el 9 está acá, el 4 está acá, el 3 está acá, el 8 está acá, el 7 está acá, el 3 ya lo marqué, el 6 está acá, el 4 está acá, y el 1 está acá. ¿Listo? En otras palabras, hijitos de primero B, gracias al sistema de numeración de base 10 o también llamado sistema decimal, es que existen los números, existen los precios, existen las edades, existe la dirección de la casa, existe la talla del zapato, existe tu número de orden, 1, 2, 3, 4. Entonces, nosotros, repito, en el mundo entero, repito, y eso, márquenlo, eso, resáltenlo, eso, escriban en su cuaderno, el sistema de numeración que más se usa, es el sistema de numeración de base 10, o también llamado sistema decimal. ¿Cuáles son las cifras que usa? Acá está, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y el 9, ¿sí? Gracias a estos dígitos, desde el 0 hasta el número 9, se forman todos los números que existen en el mundo. Por ejemplo, ¿no? Ustedes ven, sobre todo para los varoncitos que nos gusta el fútbol, ¿no? Ustedes ven que Messi, en el Barcelona, Messi, en el Barcelona, ¿no? Usa un polo. ¿Qué número lleva Messi en el Barcelona? El 10. El 10. Este 10 que usa Messi, este 10 que usa Messi, se forma gracias al sistema de numeración decimal. Si no existiera el sistema de numeración decimal, Messi no podría colocarse 10 en su camiseta, en su polo. Entonces, gracias al sistema de numeración decimal, es que Messi, Ronaldo, o nosotros tenemos polos donde hay un número, 10, 7, 9, etcétera. Entonces, profesor David, entonces ya nos dijo usted, de que el sistema de numeración más utilizado, es el sistema decimal, o de base 10, correcto, pero hay otros sistemas, sí, hay otros sistemas, que les voy a enseñar, cuáles son. Hay también, apúntenlo, si es que desean, porque igual está en su práctica, en su classroom, ahí lo pueden bajar, y también recuerden que la clase lo estoy grabando, también hay el sistema de base 2, o también llamado sistema binario, utiliza las cifras 0 y 1. También tenemos la base 3, o también llamado ternario, que utiliza las cifras 0, 1 y 2. También tenemos el 4, también llamado sistema cuaternario, que utiliza 0, 1, 2, 3. Y así, tenemos quinario, tenemos cenario, que es base 6, tenemos heptanario, que es base 7, tenemos octanario, que es base 8, y utiliza estos dígitos, tenemos nonario, que es base 9, y utiliza del 0 al 8, y también tenemos mayores al 10, tenemos por ejemplo, el sistema de base 11, o también llamado un decimal, cuya cifra son, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y el alfa. Este alfa, representa al 10, solo que no se puede colocar el 10, y los matemáticos, porque no se puede colocar un número de dos cifras, los matemáticos al 10, lo representan como alfa, una letrita, también tenemos el sistema de base 12, también llamado duodecimal, cuyas cifras son las que ven acá en la pantalla, más el alfa, que representa al 10, y el beta, que representa al 11, ¿sí? Por ejemplo, nuestra computadora, nuestra laptop, yo por ejemplo, tengo una laptop HP, y cada uno tiene un Tochiba, un Genovo, ¿no? Hay varias marcas de laptop, nuestra laptop, nuestra computadora, usa el sistema binario, ¿sí? Si alguien quiere ser ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas, o ingeniero informático, le van a enseñar este tema, sistemas de numeración, ¿por qué? Porque las computadoras usan sistemas binarios, ¿sí? Si a alguien le gusta la computadora, estoy seguro que sí, de acá va a salir algún ingeniero, o ingeniera de sistemas, o informático, o de cómputo, le va a tener que enseñar el sistema binario, ¿sí? Que es matemática, entonces, las computadoras usan el sistema binario, ¿no? ¿Dónde? A ver, profesor, ¿dónde? Cuando yo, por ejemplo, presiono, o estoy escribiendo una carta, en Word, y yo presiono la H, ¿no? O la palabra, o la letra M, la computadora lee el sistema binario, porque es más veloz, ¿sí? Porque es más sencillo, más práctico, ¿y qué dígitos usa? Solamente el cero y el uno, ¿sí? Entonces, conclusión, a ver, profesor, ¿qué más? Conclusión, para resumir el tema, les he dicho dos cosas, primero, que el sistema más utilizado es el sistema decimal, ¿verdad? Es el que más se usa, ese es lo primero que les he dicho, pero también les he dicho otra cosa, les he dicho que existen, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta? ¿Escuché bullita? Sigo entonces, también les he dicho que existen otro tipo de sistemas, que son los que está aquí en la pizarra, ¿no? Binario, ternario, cenario, nonario, duodecimal, etcétera, etcétera, etcétera. Jóvenes de primero B, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud, hijito? ¿Se entendió? Profesor. Dime. Dime, Dareli. Ese cuadro lo vamos a tener que copiar en el cuaderno. No, no es necesario, Dareli, copiarlo en el cuaderno. Ese cuadro lo tenemos que copiar en el cuaderno. No, no es necesario, Dareli, no es necesario, te exponía, porque este cuadro, ustedes lo tienen en su guía, lo tienen en su classroom, ¿sí? Ustedes en su classroom pueden encontrar, Dareli, esta práctica de clase, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar y ahí lo pueden imprimir si desean. ¿Sí, hijito? ¿Está bien, Dareli? ¿Sí, hijita? Muy bien. Profesor, aún yo no entiendo muy bien la parte, aún yo no entiendo muy bien la parte en la que se usa el sistema binario, en las computadoras. No entendí muy bien esa parte. ¿La podría repetir? Claro, claro que sí. Te explicaba, señorita Fresia, de que las computadoras usan el sistema binario, ¿sí? El sistema binario, señorita Fresia, ya habla, es números, donde utilizan solamente dos dígitos, el cero y el uno. Por ejemplo, la A. Profesor, San Valentín, el internet, ¿podría explicarme? Claro que sí, claro que sí, estamos justo en eso, estamos justo en eso, estamos justo en eso, hijita. La A, por ejemplo, no hay problema, la A, por ejemplo, mi estimada Fresia, ya habla, cuando el sistema binario se puede representar así, ¿no? Uno, cero, uno. O sea, en lugar de letra, lo representa en forma de número, ¿sí? Uno, cero, uno, ¿sí? Y las computadoras Fresia, las computadoras leen, leen el teclado, la letra, lo leen en sistema binario, o sea, así, así lo leen. ¿Sí, hijita? ¿Me entendiste, Fresia? ¿Sí, hijita? ¿Me entendiste mejor? Sí, profesor. ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Sí? Ya, gracias. Hoy día, perfecto, hoy día les voy a enseñar una cosa muy interesante, ya van a ver, ¿sí? Este tema es amplísimo, pero lo que yo sí quiero que ustedes sepan es que, repito, existen muchos sistemas de numeración, binario, ternario, cuaternario, la computadora les indiqué, usa el sistema binario, pero el sistema, la base que nosotros más utilizamos es el sistema de base 10, o también llamado sistema decimal. ¿Sí? Jóvenes de primero, ¿y por qué la computadora usa el sistema binario? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque los ingenieros de sistemas utilizaron un sistema que sea más rápido, y el sistema que es más rápido, eligieron que es el sistema binario, ¿sí? Ese es un sistema más rápido. ¿Por qué? Porque solamente utiliza dos dígitos, utiliza el cero y el uno. ¿Correcto? Por esa razón, ¿está bien, hijita? ¿Sí, hijita? ¿Me entendiste? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Bien, hijitos, a continuación, a continuación, les voy a colocar un pequeño videíto, que dura bien poquito, tres minutitos, sobre los sistemas de numeración, ¿sí? A ver, quiero que lo observen, voy a activar el audio, rápidamente, para que lo puedan escuchar, si no, no lo van a poder escuchar. A ver, ahí va, por favor, mucha atención al videíto, que aparece a continuación, a la una, a la dos, a la tres. Atención. Con este clima, no podemos salir a jugar. Abuelo, ¿por qué no nos cuentas una historia? Mis niños, hoy les contaré un poco, de la historia de nuestra familia. Hace miles de años, los seres humanos, tenían la necesidad de construir, medir casas, saber cuántos animales tenían, medir distancias, o saber cuánto duraban las estaciones. Ellos, anotaban con marcas, en sus cuevas, la cantidad de objetos, que les pertenecían, pero llegaron a tener tantos objetos, que se les ocurrió, inventar los símbolos. Fue en ese momento, donde aparecieron nuestros ancestros. Hace cuatro mil años, los seres humanos, los sumerios, unos señores muy evolucionados, para su tiempo. Oh, bueno, no tanto. Mucho mejor, usaban piedras, para representar cantidades, por ejemplo, una alargada, para representar el uno, una redonda, para el diez, y una alargada, y grande, para el sesenta. Otra civilización muy importante, fue la de los babilonios. Ellos utilizaban estos símbolos, para representar, el uno, y el diez. representaban otras cantidades, combinando estos símbolos, combinando estos símbolos, como por ejemplo, esta era, la representación del diecinueve. Pero estas representaciones, no eran deseadas solamente, por los babilonios. También los egipcios, usaban objetos, de la vida cotidiana, para representar cantidades. Por ejemplo, este era el número diecinueve. Pasando de Egipto a Roma, observamos, que los romanos, también utilizaron símbolos, para contar. Pero algo innovador, y sumamente importante, fue tener en cuenta, la posición, en que estos se ubicaban. Por ejemplo, para representar cinco unidades, utilizaban el símbolo, pero para representar, el número cuatro, colocaban antes del cinco, un uno, es decir, le restaban uno, así tenían cuatro unidades. Otras cantidades, eran el número diez, que simbolizaban así, o cincuenta, que representaban con el símbolo. Lo que les he contado, mis pequeños, fue lo que sucedió, en lo que ahora conocemos como, los continentes de África y Europa. Pero se preguntarán, si existió, algún sistema de conteo, en nuestro continente, América. Claro que sí, aquí habitaban, varias tribus indígenas, y por ejemplo, los incas, utilizaban cuerdas, con nudos, para poder contar, lo hacían, variando la longitud, de las cuerdas, y la cantidad de nudos. Y en este punto, mis pequeños, es donde entra a jugar, un papel muy importante, nuestra familia, y les explicaré, por qué. Más o menos, doscientos años después de Cristo, en la India, nos crearon a nosotros, los símbolos, que los humanos, más utilizan, para representar, cantidades actualmente. Pero tú, Cerito, fuiste el más reciente, naciste casi, ochocientos años, después que el resto, de la familia. Llevó mucho trabajo, comprender, tu necesidad, e importancia. Podría decir, que contigo, comenzó una nueva era, para el pensamiento, de las matemáticas. Se necesitó mucho tiempo, miles de años, para comprender, y crear, un sistema de numeración, como lo manejamos, hoy en día. A propósito, se han preguntado, por qué el reloj, marca sesenta segundos, o sesenta minutos, y no cien. ¿Recuerdan cuando les hablé, de los sumerios? Pues ellos también, crearon un sistema, que se llama, sexagesimal, donde se cuenta, en grupos de sesenta. Por eso, tenemos sesenta minutos, en una hora. Ahora miremos, un objeto, que usamos como juguete, el abaco. En el abaco, se contaba, en grupos de diez. Esto se conoce, como un sistema, en base diez, y fue inventado, por los chinos. Fue la herramienta, más utilizada, para hacer cálculos, en Asia y Europa, en la edad media. Era la calculadora, de la época, y la usaban, muchos los prestamistas, y comerciantes, ya que era, una muy eficiente, herramienta. Como les había mencionado, fueron los árabes, quienes crearon, a nuestra familia, los números, como los conocemos. También fueron, los primeros, en crear procedimientos, para calcular, que se conocen, como algoritmos. Y así como, el abaco, fue utilizado, mucho por la edad media, en la actualidad, se usan, calculadoras, electrónicas, computadoras, y muchas herramientas, que la tecnología, nos brinda, pero que sin, los sistemas, de numeración, hubiera sido imposible, tener hoy en. Muy bien. Entonces, les he compartido, hijitos míos, este pequeño video, sobre, los sistemas, de numeración. Entonces, voy a preguntar, a dos alumnitos, a ver, o tal vez a tres, brevemente, lo que han entendido. Voy a preguntar, en número de orden. Génesis Aguilar, active el audio, por favor. Génesis Aguilar, active el audio. Génesis, cuéntenme usted, qué ha comprendido, del video, que usted ha visto. del video, he comprendido, los números, romanos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ha habido, mucha información, a ver, ¿qué más, este, señorita Génesis? A ver, ¿qué más? A ver, ya, muy bien, de los romanos, ya. ¿Qué más, Génesis? También. Ya, a ver, a ver, vamos a preguntar ahora a Chantal. Chantal, a ver, active el audio, por favor. Chantal, cuénteme, ¿qué ha entendido, o qué ha percibido usted, de importante, en el video que ha visto? Cuéntenos, Chantal. ¿Qué más? a mí me sorprendió, cómo usaban, o sea, la antigua calculadora, la antigua calculadora. Ya. Ya, muy bien, ya, muy bien, gracias Chantal. ¿Tatiana Barrera, active su audio? Sí, profesor. Cuénteme, ¿qué ha entendido del video que ha visto, Tatiana? Que el cero es muy importante en los números. Ya, muy bien, muy bien, ya. ¿Algo más, Tatiana? ¿Algo más, Tatiana? ¿Usted dirá? Nada más. Carmen Rosa Cano. Carmen. Carmen. ¿Está Carmen? No, no está Carmen. ¿Alexandro Chuqui, active su audio? Yo lo que entendí, profesor, fue de que los, de que los cintas, los números contaban mediante cuerdas que amarraban. Así es. ¿Cómo se llamaban, mi estimado Chucky, esas cuerdas? Lo dice en el video. ¿Cómo se llamaban esas cuerdas? ¿Quién del salón me dice, según el video, cómo se llamaban esas cuerdas? Que representaban números en los incas. Los ábacos. ¿Quién es tú? No, no son los ábacos. ¿No? A ver, ¿quién me dice, cómo se llamaban? Los quipos. Los quipos. Muy bien, Amelia y Arlequé. Muy bien, Amelia. Excelente. Los quipos. Muy bien, Amelia. Excelente, ¿no? Los quipos son esas, esos elementos, esas estructuras de nudos que los incas utilizaron para representar números, cantidades. Y además el video, a ver, un voluntario que me quiera expresar con sus palabras, ¿qué ha percibido en el video? A ver, ¿alguien, algún voluntario? que pueda prender su micro y decirme qué ha visualizado, qué ha observado. A ver, Josué García, te escuchamos, Josué. Sí, profesor, yo he entendido que desde hace mucho tiempo los números han sido muy importantes para poder sacar los cálculos y saber, por ejemplo, lo utilizaban antes para ver cuántos ovejas tenían, cuántos rebaños tenían, las cosas que poseían, ¿no? y lo usaban de diferentes maneras, una piedra media pequeña para hacer el 10, otra más redonda para el 10, me confundí, que eran así más grandes. Y los romanos también lo hicieron, ya evolucionaron, eso, otros, los romanos con la X, la L que representaba el 50, el palito que era el 1, y luego los árabes que ya hicieron ya los números modernos. Excelente, mi estimado Josué, te felicito por tu participación, por tu alocución. Lo que ha dicho Josué es totalmente cierto. Josué ha hecho un compendio, un resumen de todo el video, ¿no? ¿Qué expresa el video? Muy bien, Josué. El video, si ustedes han visto con detenimiento y atención, expresa, manifiesta, recalca, resalta cómo las culturas, hijitos, trataron de colocar, elaborar cantidades, números, ¿no? La cultura romana lo hizo de una manera, los incas de otra manera, los sumerios de otra manera, entonces, cada cultura trató, hijitos, ante la necesidad de contar, porque es una necesidad contar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, sé que hay 24 alumnos, conmigo somos 25, tengo la necesidad de contar, ¿por qué? Porque mi jefa, mi jefe, me va a preguntar, Profesor David, ¿cuántos alumnos asistieron a su clase de aritmética primero B? Ah, yo le diré, Profesor, han asistido 24, ¿por qué? Porque siento la necesidad de contar, contar es una necesidad, ¿no? Cuando tú vas al mega plaza, ¿no? Y quieres comprar, se me ocurre, cinco helados, porque fuiste tú con tu papá, tu mamá y dos hermanos más, ¿por qué has pedido cinco? Porque tuviste la necesidad de contar, entonces, contar es importante, ¿sí? Entonces, las culturas se vieron en la necesidad de contar, de establecer formas de contar, los incas utilizaron nudos de lana, ¿no? Y cada cultura utilizó diferente medio para poder contar, ¿sí? Entonces, esa, esa es la finalidad o esa es la finalidad del video, ¿fijitos? Muy bien, esto ya lo vimos, muy bien, a ver, hijitos, ahora sí, mucha atención, nosotros, nosotros, desde que estábamos en primero de primaria, hemos aprendido a sumar, ¿no? Por ejemplo, si yo sumo 102 más 221, ¿no? Este es papayita, ¿no? Esto es 3, 2, 3, ¿no? Esto es 323, hijitos, pero esta suma, jóvenes de cuarto grado, o perdón, jóvenes de primer grado B, esta suma es en base 10, o en sistema decimal. Copio, hijitos, copio, Ya, entonces, repito, a nosotros, desde primer grado, nos han enseñado a sumar, claro, ¿no? Sabemos sumar. Esa suma es en base 10, ¿sí? Su profesora de primero, de primero de primaria, de segundo de primaria, de tercero de primaria, les han enseñado a sumar en base 10, ¿no? Hoy, conmigo, van a aprender a sumar en otra base, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sumar 1, 0, 2, en base 3, lo vamos a sumar con el número 2, 2, 1, en base 3. ¿Eso lo ponemos en el cuaderno? Así es, en el cuadernito, correcto, ¿no? En el cuadernito, así es, correcto. Entonces, vamos a aprender a sumar este, este ejercicio en base 3. A ver, profesor, enséñenos, a ver, como es el primer ejercicio, lo hago yo, ya ustedes harán los demás. En primer lugar, ustedes saben que se empieza con las unidades, ¿no? Se suma las unidades, ¿sí? La respuesta también tiene que ser en base 3, obviamente, ¿no? La respuesta tiene que ser en base 3. A ver, vamos a empezar con las unidades, ¿sí? Yo lo voy a hacer paso por paso. Ustedes van mirando, van copiando, van preguntando. Unidades. 2 más 1 es 3, ¿sí? Porque 2 más 1 es 3. hijito, yo puedo colocar acá el 3, pero hay una condición, hay un requisito que este resultado debe ser menor a esta base. Repito, este resultado tiene que ser menor a la base. Profesor, ¿qué pasa cuando este resultado es igual o mayor a la base? Ah, cuando este resultado es mayor o igual a la base, por lo tanto, este 3 tengo que convertirlo a base 3. Profesor, ¿y por qué a base 3? Porque estamos realizando una suma en base 3, ¿sí? Si estuviéramos trabajando en base 5, lo transformaría a base 5. Si estuviera trabajando en base 7, lo transformo a base 7. Si estuviera trabajando en base 9, lo transformo a base 9. Pero como el ejercicio está en base 3, lo transformo en base 3. Entonces, vamos a transformar este 3, que me ha salido la suma, lo vamos a transformar a base 3. Profesor David, ¿cómo se hace? Utilizo el método que les enseñé el año pasado, el método de las divisiones sucesivas. Miren, vamos a utilizar este método, el método de las divisiones sucesivas. A ver, profesor, enséñenos, a ver, háganos acordar, fácil, agarro este 3 y lo divido entre este 3, lo divido. A ver, mucha atención, 3 entre 3, 1. 1 por 3, 3. 3 menos 3, 0. Este residuo 0 lo voy a remarcar en un cuadrito rojo, ahí lo remarco, lo resalto en un cuadrito rojo. Sigo. Pregunto al salón de clase de primero B, este 1 que me ha quedado acá, pregunto solamente, ¿se podrá seguir dividiendo entre 3? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No. No, correcto. Muy bien, José. Por supuesto, la respuesta es no. Como no se puede dividir, entonces lo dejo ahí, porque no se puede dividir, ¿no? No se puede dividir 1 entre 3, no se puede. Entonces, ¿qué hago? Este 1, este cociente 1, lo coloco en un cuadrito verde verde y 1 junto, este 1 verde con este 0 rojo. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Por lo tanto, esto significa, por lo tanto, ¿qué digo yo? que este 3 si lo expreso en base 3 viene a ser el 1 verdecito con el 0 rojito. Y ya está. Repito, este 3 viene a ser el 1 verdecito junto al 0 rojito. ¿Y qué más, profesor? Este 0 de acá, este 0 rojito, lo coloco acá, y este 1 verdecito lo llevo a las decenas. Hasta ahí, jóvenes de primer año B, ¿se entendió alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes de primero B, alguna inquietud con toda confianza? ¿Y ese 10, este base 3, y la base 3 que está, que quedaba en el 10, ¿dónde lo pongo? ¿O solamente lo elimino? Ah, ya. Esta base 3, señorita, señorita Fresia, esta base 3 es la misma de acá. ¿Está bien? Silvita, ¿me entendiste? Repito, Silvia, repito, Fresia, esta base 3 es la misma de acá. ¿Me entendiste, hijita? Sí, profesor. ¿Presia, me entendiste? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda por ahí? Yo tengo otra pregunta. Dime, Harry, dime, dime. si se podría seguir dividiendo cómo sería, se juntaría igual, sería un número más. Así es, así es, así es, así es, correcto, no te preocupes que vamos a ver ejercicios parecidos. Dime, hijito. Dime, te escucho, escucho. Profesor, no se le escucha nada. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, profesor, sí. Ah, ya, Dareli, Dareli, debe ser un problemita de tu computadora, de tu internet, ya, Dareli, voy el viejito a ingresar. Ah, ya, correcto, debe ser, ah, ya, listo, muy bien. Viejito, entonces, pasamos ahora a las decenas. Paso a las decenas. A ver, paso a las decenas. Voy a bajar el audio porque escucho un poquito de interferencia de alguien. Anderita está con su audio prendido, voy a bajarlo, ahora sí. Pasamos a las decenas. Vamos a sumar las decenas. Uno, más cero, más dos, ¿cuánto es hijitos? ¿Cuánto es uno, más cero, más dos? En las decenas. Aquí me dice tres, claro que sí. Entonces, acá, yo le puedo poner el tres, lo puedo poner, pero tú tienes que preguntarte, recuerda, este tres, tiene que ser menor a la base. Ah, pero el tres no es menor a la base, el tres es igual a la base allá. Entonces, como este tres es igual a la base, entonces, este tres lo debo convertir a base tres. Profesor, ¿sí? Profesor, vendría a ser igual que el otro, este, sale diez. Así es, Harry, correcto. O sea, muy bien, Harry, o sea, en otras palabras, voy a hacer lo mismo que lo de acá. Lo vamos a hacer nuevamente para que quede claro. Lo vamos a hacer, el método de las divisiones sucesivas. Lo vamos a hacer para que no haya dudas. Dime, dime, José. Y si la suma de esos dos números, pero eso sale menor a la base, entonces ya no se tiene que hacer las divisiones sucesivas. Correcto, mi estimado José. Lo acabas de decir correctamente. Si lo que me sale, si la suma me sale menor a la base, ya no es necesario hacer divisiones sucesivas. Correcto, José. Muy buena pregunta. Muy buena observación, muy buena acotación. Entonces, volviendo acá, dime. A ver, con paciencia, sin adelantarnos, un poquito de paciencia para que todo el salón pueda entender. Un poquito de paciencia. Se los pido amablemente. Entonces, el tres lo divide entre tres otra vez. Tres entre tres, uno, uno por tres, tres, tres menos tres, cero. Ya les dije que este cero lo encierro en un cuadrito rojo y este uno lo encierro en un cuadrito verde. ¿Está bien? Ahí está. Listo. Por lo tanto, digo yo que el número tres es igual, en base tres, es igual al uno verdecito y el cero rojito. Ahí está. Listo. ¿Y qué más hago ahí? El cero, este cero rojito, este cero rojito, lo coloco acá, ¿no? Y el uno pasa y el uno pasa a las centenas acá arribito. Ahí está. Facilito. Ahora paso a la centena. A ver. Voy a pasar a la centena. A ver, paso a la centena. Vayan copiándolo, vayan copiándolo. A ver, voy a preguntar al aula. A ver, voy a preguntar al aula. A ver, voy a preguntar de una vez. Me quedé, me quedé en Alexandro Chucky. A Inara Díaz, active su audio, por favor. Sí, profesor. A Inara, una pregunta, me vas a ayudar. ¿Cuánto es en las centenas uno más uno más dos? Cuatro. A Inara, una pregunta, ¿qué hago con este cuatro? ¿Lo coloco acá o lo aplico divisiones sucesivas? Tú dirás. Lo aplico. Claro, aplico divisiones sucesivas. Entonces, A Inarita, me vas a ayudar. Entonces, A Inarita, vamos a dividir allá, método, acá lo voy a poner, método, de las divisiones sucesivas. Ahí está. A ver, A Inarita, vamos a dividir cuatro entre tres. ¿Cuánto es, A Inara? No, no se puede porque el cuatro es mayor que el tres. ¿No se puede? Sí se puede. A Inarita, ¿cuánto es cuatro entre tres? Sí se puede. Ah, sí, uno. Uno. ¿Uno por tres? Tres. ¿Y cuatro menos tres? Uno. Muy bien, gracias, A Inarita. Perfecto. José Enríquez. José Enríquez, active suave, por favor. José, ¿qué más hago ahí? José Enríquez, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. El uno que sobró en la resta se pone de un cuarto de color rojo. Ya, correcto. Ahora te pregunto, te pregunto, José, este uno de acá ¿se puede seguir dividiendo entre tres? ¿Sí o no? No. Correcto. Muy bien, José. Muy bien, José. Gracias, José. Ya que le no está, yo sé tampoco. José García Venegas, estoy preguntando en lista. José García. Sí, profesor. ¿Qué más hago ahí, José? Cuéntanos. Bueno, entonces podemos decir que cuatro es igual. José, pero este unito, ¿qué hago con este unito? Ah, lo enrollamos de color, lo encerramos en un cuadrado. ya. Ya, y lo uno con uno. Por lo tanto, ¿qué más, José? Te escuchamos. Entonces, ahora sí podemos decir que tres es igual a uno. No, tres no. Cuatro. Cuatro. Este cuatro es igual a qué? A uno, uno, en base tres. Correcto. Muy bien. Excelente, José. Muchas gracias, José. Excelente. Gracias, José. Ahora voy a preguntar a Arón González. Arón, active su audio. Arón. ¿Aarón me escucha? Arón, este uno rojito, ¿dónde va? Cuénteme, ¿dónde va el rojito Arón? Ya, pero ¿en qué parte? Específicame el lugar donde coloco este uno. En la centena. ¿Al lado de quién? Al lado del cero. Correcto. Y Arón, y este uno verdecito, ¿dónde va? Al lado de la centena uno. Claro, claro, realmente este uno verdecito lo llevo, ¿verdad? Pero como no hay nadie, lo bajo y acá es uno. Correcto. Entonces, chiquitos, este señor viene a ser la respuesta del ejercicio. Es la A. La alternativa A. Correcto. Así es, como dijo, si no me equivoco, Harry. Perfecto. Entonces, hijitos, de esa manera. ¿Puedo explicar la última parte? Claro que sí, claro que sí, lo vuelvo a explicar. A ver, voy a borrar para explicarlo. Lo vuelvo, lo borro. Muy bien. Miren, lo borra. Te dije, hijita, Frecia, que este uno rojito, este uno rojito, Frecia, lo coloco acá. ¿Correcto? Y este uno verdecito, lo llevo, ¿no? Se lleva, arribita. Pero como no hay nadie con quien sumarlo, este uno, sencillamente lo bajo. Ahí está. Y eso es lo que queda. ¿Me entendiste, Frecia, ahora sí, mejor? Sí, sí, profesor, gracias. Listo, ya está, perfecto. Jóvenes de primero B, dime, José. ¿Me puedo dar permiso para ir a los servicios higiénicos? Claro que sí, claro que sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí, hijitos. Muy bien, hijitos, ¿alguna duda, alguna pregunta adicional, hijitos, con toda confianza? ¿Alguna pregunta, hijitos? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? ¿Se entendió, hijitos míos, alguna duda, alguna inquietud, con toda confianza? A ver, pregúnteme, por favor. Perfecto, muy bien. ¿Puedo seguir? ¿O están todavía copiando? ¿Ustedes dirán? Está copiando todavía, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien, fresa, muy bien, muy bien. No se olviden, vamos. Perfecto, no se olviden. La recomendación que les doy, hijitos míos, yo sé que lo pueden capturar de pantalla, pero yo les sugiero que mejor lo copien, hijitos. Profesor, ya sé que es la número dos. Vaya, un ratito, perfecto, mi estimado Harry, vamos a esperar a Harry un ratitito. Perfecto, Harry, me parece genial. Sí. Pueden ir avanzando, si es que ustedes han impreso de su, de su classroom, su práctica de clase, me parece genial, hijitos. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, pregunte, ¿sí? Con toda confianza, pregunte, estamos para apoyar, para ayudarles. Dime, dime, José, dime, José. Yo no lo puedo imprimir. ya no hay problema, no hay problema, José, lo que sí te, no hay problema, José, lo que sí te pido, José, y a todos, no solamente, a todos, a todos, les pido que siempre, ¿no? Lo puedan redactar, todo lo que está acá, ¿no? Sí, no solamente sacarle, capturar pantalla, no, sino un cuadernito, ¿ya? ¿Saben por qué, hijitos? ¿Saben por qué un cuadernito? Por dos razones. Uno, porque ustedes, aprenden a ser ordenados, en su cuaderno, y dos, porque, con la bendición de Dios, volveremos a clases, julio, agosto, ¿sí? Volveremos ya a las aulas, entonces, ahí ustedes van a tener que tener su cuadernito, de todo lo que se ha avanzado, hijitos, entonces, es necesario que, que ustedes tengan un cuadernito, a la mano, hijitos, ordenadito, ¿sí? Sean ordenados, hijitos, la matemática, es muy importante, o en matemática, es muy importante, el orden, hijitos, muy bien, ¿puedo continuar? ¿Puedo hacer la dos? Hijitos, ¿puedo hacer el ejercicio dos? A ver. Sí, profesor. profesor. hacemos la pregunta dos, a ver, voy a hacer la pregunta dos, también, lo voy a hacer, porque, de esa manera, va a quedar claro, ya ustedes hacen la tres, y la cuatro, a ver, me mandan al chat privado, a ver, vamos a hacer la dos, la dos dice, suma, cuatro, cinco, siete, en base, ocho, más, cinco, tres, uno, en base, ocho, listo, vamos a empezar, con las unidades, a ver, me van a ayudar, voy a llamar a aquellos alumnos, que todavía no llamo, a ver, llamo a, me quedé, en, Aarón, Midori, ¿Hum? Midori, active su audio. Sí, profesor. Midori, ¿cuánto es, en las unidades, cuánto es, siete más, siete más uno? Ocho. Correcto, Midori, una pregunta, ¿qué hago con este ocho? Este ocho. Tengo que transformarlo, a la base ocho. Correcto, ¿qué método utilizo, Midori? El método de las discusiones, sucesivas. Muy bien, muchas gracias, Midori, excelente. Ahora voy a preguntar, a Angela Jiménez, Angela, active su audio. Angela, vamos a dividir, ocho, entre ocho. Angela, dígame, ¿cuánto es ocho, entre ocho? Uno. Uno, ¿uno por ocho? Ocho. Angela, ocho menos ocho? Cero. Angela, ¿qué hago con el cero? Cuénteme. Le hicieron un cuadradito rojo. Muy bien, gracias, Angela, excelente. Voy a preguntar ahora, Dareli, rebasa. Sí, profesor, el uno, dime, un ratito, dime Adriano, dime Adriano. ¿Puedo ir a los servicios? Ya, ya, claro que sí, no te demores, nomás es la única sugerencia, hijito, para que no te pierdas nada de tu aprendizaje, hijito, muy bien, ya, hijito, anda nomás. Dareli, ¿qué más hago? Cuéntame. El uno, cuadradito verde. ¿Qué más? Por lo tanto, ya, por lo tanto, digo que el ocho, expresado en base ocho, ¿a qué es igual, Dareli? Ocho, a uno. Uno, verdecito, acompañado de quién? A más, y cero rojo. Correcto, muy bien, Dareli, muchas gracias, Dareli. Gracias, Dareli, muy bien, Dareli, rebasa, muy bien, Dareli, rebasa. Dime. Tengo una pregunta, profesor. Perdón, perdón, dime, hijito. Las sumas de, profesor, siempre tiene que ser la misma base, o se puede sumar de diferentes bases? Ah, esa es una muy buena pregunta, que también me hizo un compañero de la, sí, cuando son, mi estimado, José, de bases diferentes, por ejemplo, que uno sea de base ocho, y otro sea de base seis, el de base seis se transforma al de base ocho, para que las dos bases sean iguales y se pueda sumar. ¿Sí, hijito? Así se hace. Yo se lo voy a explicar más adelante. Así es, correcto, así es, hijito, sí, sí, hijito, así es, sí, sí, mi estimado José, claro que sí, sí. Muy bien, claro que sí, José. A ver, me quedé en Dareli. Renato Rojas, active su audio. ¿Y, profesor? Renato, ¿qué hago con este cero? ¿Dónde? ¿Están escuchando? Sí, sí te escucho Renato, ¿dónde ve este cero? Abajo del uno. Correcto. ¿Y este uno verdecito, dónde va Renato? Arriba del cinco. Correcto, excelente Renato, muy bien, perfecto. Muy bien Renato, lo he explicado muy bien, perfecto. Gracias Renato, ahora nos pasamos a las decenas jóvenes. Gracias Renatito, muy bien, nos pasamos a las decenas. Voy a preguntar a, me quedé en Renato, Gabriel Roque, Gabriel, active su audio. Sí, profesor. Gabriel, ¿cuánto es uno más cinco más tres? Nueve. Mi estimado Renato, ¿qué hago con el nueve? ¿Lo coloco acá o lo transformo a base ocho? Lo transformo a base ocho. ¿Con qué método Renato? A base ocho. Renato, perdón, Gabriel, ¿con qué método? Con el método de divisiones excesivas. Correcto, muy bien Gabriel, gracias Gabrielito, perfecto, muy bien Gabriel, método de las divisiones excesivas. Muy bien, me quedé Gabriel. Lacey Saavedra, active su audio, Lacey. Profesor. Lacey, vamos a dividir nueve entre ocho, cuénteme, ¿cuánto es nueve entre ocho hija? Uno. Uno por ocho. ¿Ah? Uno por ocho. Ocho. Nueve menos ocho. Uno. ¿Qué hago mi estimada alumna Lacey? ¿Qué hago con este unito? ¿Qué hago? Cuénteme. Lo pongo en cuadro rojo. Correcto, muy bien Lacey, gracias Lacey. Voy a preguntar ahora a Megan, Megan Sánchez. Sí, profesor. ¿Qué más hago? Cuéntenos. Megan, ¿qué más hacemos? Cuéntenos. Ocho es igual a once. Espera, 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 ¿qué hago primero con este unito? ¿Dónde está el cursor? ¿Qué hago? ¿Qué hago con este unito? Se baja. Se pone un... Ah, lo colocamos en un cuadrito, ¿no? Sí, en este caso verde. Por lo tanto, mi estimada alumna Megan, el nueve, ¿a qué es igual? Cuénteme. A once. Correcto, muy bien. Uno verdecito, uno rojito. Muy bien Megan, excelente. Gracias Megan, ahí está Megan. Frecia Silva, a ti el sodio. Sí, dígame. Profesor. Dime. Dime, te escucho. Profesor, ¿es necesario hacerlas en las unidades y decenas? Claro, por supuesto, claro que sí, por supuesto. ¿También le ponemos en el cuaderno a las unidades y decenas? Claro, por supuesto, así es, claro, así es Dareli, se copia, sí Darelita, se copia todo, todo, todo lo que esté en el cuadernito, ¿para qué? Para poder aprender, ¿sí? Muy bien, muy bien. Me quedé en Frecia, Frecia, active su audio. Ya está profesor. Frecia, este uno rojo, ¿dónde va? El uno rojo va al lado del cero. Ya, y el uno verde. Arriba del cuatro. Muy bien, Frecia, excelente. Gracias, Frecia. Pasamos ahora a las centenas. Ojo, pasamos ahora a las centenas. Facilito, más difícil, el papayita. Pasamos a las centenas y las centenas voy a preguntar a Harry Toribio. Harry, active su audio. ¿Harry? Sí, profesor. Listo, Harry, atención. Harry, ¿cuánto es uno más cuatro más cinco? Este, diez. Diez. Harry, ¿qué hago con el diez? ¿Lo coloco acá o no? ¿Qué hago? Cuéntanos. Este, dividimos el diez entre ocho. Ah, ya, ¿con qué método, Harry? ¿Qué método uso, Harry? Harry, ¿cómo se llama el método? Lo dije. A ver, Harry, ¿cómo se llama el método, hijo? A ver, a ver, por eso, yo siempre aconsejo copiar todo. Jóvenes de primero B, ¿cómo se llama el método? División sucesiva. Método de divisiones sucesivas. División sucesivas. Muy bien. ¿Ya, Harry? Cópialo, Harry. Método de las divisiones sucesivas. ¿Ya, Harry? Muy bien. ¿Qué hay que copiar, Harry? Muy bien. Excelente, Harry, no hay problema. Abigail, active el sodio, Abigail. Sí, profesor. Vamos a dividir a Abigail, diez entre ocho. Abigail, ayúdame. Diez entre ocho. Uno. Uno. Uno por diez, o perdón, uno por ocho. Ocho. Diez menos ocho. Dos. Abigail, ¿qué hago con el dos? ¿Qué hago con el dos, Abigail? Se encierra un cuadro rojo, sería el número rojo. Correcto. Muy bien, Abigail. Gracias, Abigail. Voy a preguntar ahora a Gabriel Vega. Gabriel Vega, active el sodio. Gabriel Vega, listo. Gabriel, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. ¿Qué más hago ahí? Cuéntanos. El uno lo encierramos en un cuadro verde. Ya, ¿qué más? Por lo tanto, ¿qué digo, qué digo, Gabriel? ¿Que el diez es igual a qué, Gabriel? A dos. Dos. A ver, a ver, otra vez. ¿Qué coloca primero, Gabriel? Dos verde. El dos verde. No, no. Este es uno, Gabriel, este es uno. El uno. Ya. ¿Acompañado de quién? Del dos rojo. Correcto. Gracias, Gabriel. Gabriel, bájale un poquito de volumen porque se escucha eco. Bájale un poquito de volumen a tu computadora o a tu parlante porque se escucha un eco. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Gabriel. Perfecto. Sebastián Vera, active su audio, Sebastián. Sí, profesor. Cuéntanos, Sebastián, este dos rojito, ¿a dónde va? A junto con el diez, lo ponemos antes del diez. Correcto. Y el uno verdecito, ¿dónde va mi estimado Sebastián? Después del cuatro de arriba, pero como no hay ningún número, se baja. Correcto. Excelente, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Contento, Sebastián. Muy bien, excelente, Sebastián. Perfecto. Entonces, hijitos, la respuesta, como ha dicho su compañero Sebastián, es la de acá, Esta es la respuesta. La respuesta, hijitos, de este ejercicio es uno, dos, uno, cero, en base ocho, alternativa C. Y se acabó. Ese es el procedimiento para poder sumar bases diferentes. Para copiar. Ya, ok, ok. Copio, hijitos, rapidito, para poder avanzar. A ver, vamos a esperar a ver treinta segunditos. A ver, treinta segunditos. El otro lo podemos hacer nosotros solo. Sí, justamente, mi estimado Harry, vayan, los que lo tienen impresos, vayan haciéndola tres, porque ahorita voy a mostrarlo y me van a enviar sus respuestas al chat privado. ¿Sí? Los que lo han impreso, no hay problema, vayan haciéndolo. Y los que no, no hay tampoco ningún problema, porque les voy a dar tiempo para que lo hagan. ¿Sí? No hay ningún problema. Les voy a dar un minuto y medio para que hagan la tres. Jóvenes, ¿puedo, puedo seguir? O espero todavía, ustedes dirán. ¿Ya lo copiaron? A ver, confirmeme, ¿ya lo copiaron? A ver. Nadie me dice nada. ¿Puedo seguir? Sí. Listo. Bien, entonces seguimos. A ver, a la cuenta de tres, voy a colocar la pregunta tres que me van a enviar, por favor, en el chat privado. A ver, de una vez voy activando el chat privado para que me envíen la pregunta tres. ¿Ya? Envíeme la respuesta de la pregunta tres. ¿Pueso, puede poner ahí el ejercicio tres para poder hacerlo? En este momento, claro que sí, en este momento lo pongo. A la una, a la dos, a la tres. A ver, a en el ejercicio tres. A ver, ahí está. A ver, voy a bajar el audio. Listo, a ver, vamos a bajar el audio. A ver, diez segundos, diez segundos, y ahorita vuelvo. Diez segunditos mientras me envía su respuesta. El chat está activo. ¿Qué? ¿Qué? No. Ya estamos acá Tengo dos respuestas Tengo tres respuestas Dos, dos respuestas Vamos a revisar A ver, voy a ponerme los audífonos Como debe ser Tengo tres respuestas Háganlo con calma A ver, vamos a revisar A ver, vamos a revisar Lo bonito, con calma Como debe ser Para poder revisar bien A ver Gabriel Roque, correcto Muy bien, Gabriel Roque Harry Bien Muy bien, Harry Muy bien, Harry Aarón Muy bien, Aarón Saavedra Bien, Saavedra Muy bien Ustedes saben que para mí son muy importantes los orales Por eso lo he tratado mal Muy bien Megan, hay un error Hay un error, Megan En tu respuesta A ver, sigo revisando Ángela Hay un pequeño error Ainara Bien Ainara, bien Josué Bien Ángela Correcto Correcto ¿Quién más a ver? Esperó un minuto Darelli Bien Bien Chucky Hay un error Profesor, una pregunta Al momento de copiar Las unidades de escenas ¿Tiene que ser Específicamente Con los colores? No No necesariamente No Por supuesto que no Los colores Los colores Darelli Es una forma pedagógica Metodológica De enseñarles Ustedes pueden utilizar colores O lápices El color que deseen Y si tienen un solo color No hay ningún problema Darelli No hay ningún problema No hay puertos Si tampoco lo hacemos con lápiz ¿No? No, no hay ningún problema Lo importante es que sean ordenaditos Dígitos Lo importante es que sean ordenaditos ¿Sí? Renata hay un error Tatiana Barrera Correcto Chantal Correcto Megan Hay un error Darelli Oh perdón Midori Midori Hay un error Chantal Correcto Muy bien Chantal Se me había enviado Muy bien ¿Quién más a ver? José Enríquez Correcto Muy bien José Sigo revisando Sebastián Vera Correcto ¿Quién más a ver? ¿Quién más a ver hijito? Sebastián Vera Correcto ¿Quién más a ver? Chucky Correcto Ese un ratito Me falta uno nomás Ya muy bien Sebastián Vera Chucky Correcto Chucky Solamente la respuesta Nomás no coloques Chucky Te lo te sugiero No coloques ejercicio 3 No de frente solamente La respuesta Chucky Pero tu respuesta es correcta Chucky Ah no Sí Chucky está bien Está bien Chucky Tu respuesta Está bien hijito Muy bien ¿Quién más a ver? A ver vamos a esperar A ver quién más a ver A ver quién más a ver hijitos A ver A ver quién más Acá va un bonito Está que me escribe Alguien me ha escrito acá Profesor ¿Quién es hijitos? El número 943-24-2201 Acá hay un mensajito Ya no hay problema Profesor una pregunta Ya lo hice Pero ¿Cómo puedo poner Esos paréntesis para abajo? Ah no te preocupes Eso tendría que salir De acá del Zoom Pero no hay problema hijita Envía los paréntesis normal Envía los paréntesis normal Este hijita Andréita No hay problema Sí No hay problema hijita No hay problema Amelia Yarleque Correcto Voy a bajar el audio Profesor Ya le mandé la respuesta Muy bien Ahorita lo reviso Ahorita lo reviso Amelia yarleque Correcto Me quedé en Midori Jun Ahorita lo reviso Midori Jun Correcto Midori Jun Renato Rojas Hay un pequeño error Matías Yenka Hay un pequeño error Andreita Villar Correcto Muy bien Andreita Villar A ver 20 segunditos Profesor ¿Sí? ¿Le podemos ir mandando la 4 o no? Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Vamos haciendo paso por paso Todavía no hijitos Todavía no Todavía no hijitos Todavía no El que ya lo hizo la 4 Espera un ratitito Hasta primero acabamos con la 3 Lo solucionamos la 3 Lo resolvemos la 3 Y ya recién cuando pida la 4 Ahí Me la envían ¿Sí? Yo también ya lo tengo acá listo Miren acá está mi cuernito Acá está Listo Muy bien A ver Lo hacemos la 3 Desactivo el chat Listo Voy a también bajar el audio Porque escucho bullita Ya está A ver Vamos a bajar el audio Listo A ver hijitos Vamos a hacer la pregunta 3 Hacemos la 3 A ver Dice así Dice así Dice 3 4 6 En base 7 Más 6 2 4 En base 7 Ahí está Es lo que dice el ejercicio Tal cual Entonces vamos a empezar Con las unidades Y me había quedado En Sebastián Entonces voy a preguntar Andrea Andrea active su audio Por favor Ya Andreyita 6 más 4 10 Cuénteme ¿Qué hago con el 10? Lo divide entre 7 Ah ya O sea lo convierto A base 7 Correcto ¿Con qué método? De las divisiones sucesivas Muy bien Muchas gracias Andreyita Perfecto Gracias Andreyita Muy bien Voy a colocarle acá Que participó Muy bien Andreyita Ahora voy a preguntar A Amelia y Arlequé Amelia active su audio Profesor Amelia vamos a dividir Vamos a dividir Amelia Vamos a dividir ahora 10 entre 7 Amelia ¿Cuánto es 10 entre 7? 1 1 por 7 7 10 10 menos 7 10 menos 7 3 ¿Qué hago con el 3 Amelia? El 3 encima de un cuadradito rojo Correcto Gracias Amelia Muy bien Ahora voy a preguntar Nilsson Yenke Matías Activa todo Matías ¿Qué más hago? Cuéntanos Cuéntanos Matías ¿Qué hacemos ahí? Hacemos 3 minutos Espera Espera, espera, espera ¿Me escuchó otra vez? Los puntos Ya, pero antes hacía algo Antes hacía algo ¿Qué hacía? Cuéntanos Allá Lo dejamos un cuadrito en 1 Así es El 1 en un cuadrito verde Por lo tanto Mi estimado Matías Cuéntame ¿El 10 a qué es igual? Igual a 1 Al 1 ¿Acompañado de quién? En 3 Correcto Muy bien Matías Excelente Muy bien Matías Perfecto Entonces vuelvo a preguntar Otra vez Génesis ¿Activa el sodio Génesis? Sí, profesor Génesis Una pregunta ¿Qué hago con este 3? Génesis Cuéntame ¿Qué hago con este 3? ¿Dónde va este 3? A ver Génesis Cuénteme ¿Dónde va este 3? Génesis ¿Este 3 dónde va? A ver A ver Vamos a pedir ayuda A ver a Chantal Chantal Activa el sodio Chantal Please Chantal hijita A ver Vamos a ayudar a Génesis Chantal Ayudemos a Génesis Con bastante cariño Chantal ¿Este 3 dónde va? Lo pone Abajo del 4 Claro Abajo del 4 Génesis Chantal ¿Y este 1 verdecito Dónde va? Encima del otro 4 Correcto Muy bien Chantal Excelente Gracias Chantal ¿Entendiste Génesis? ¿Sí hijita? ¿Entendiste? Génesis ¿Entendiste hijita? Sí profesor Perfecto Muy bien Entonces voy a preguntar ahora Tatiana Barrera Tatiana Barrera Activa el sodio por favor Sí profesor Tatiana Nos vamos a pasar ahora A las decenas A ver Tatiana Cuéntame ¿Cuánto suma En las decenas? Siete Siete ¿Qué hago con este siete Señorita Tatiana? Cuéntenos Lo convierto A base siete Ya ¿Qué método utilizo Tatiana? ¿Cómo se llama el método Tatiana? De las divisiones sucesivas Correcto Muchas gracias Tatiana Muy bien Carmen Rosa Cano ¿Está? Carmen Rosa Cano No está Carmencita Cano Segunda vez que llamo a Carmencita Entonces seguimos Alexandro Chucky Active el sodio por favor Sí profesor Alexandro Ahora divido Siete entre siete Alexandro dígame ¿Cuánto es siete entre siete hijo? Cero No Uno ¿Cuánto es uno? Claro que sí Uno por siete Alexandro Siete Siete menos siete Cero Cero Correcto Alexandro ¿Qué hago con este cero? Se le encierra con un cuadro rojo Correcto Muy bien Alexandro Muchas gracias Voy a preguntar ahora Ainara Díaz Ainara active el sodio por favor Sí profesor Ainara cuénteme Tú ya sabes hijita Que el uno se encierra en un cuadrito verde Por lo tanto Ainarita dime ¿A qué es igual siete expresado en base siete? Cuéntanos Es igual a diez Correcto Uno verde Y cero rojo Muy bien Ainarita Perfecto Tiene razón Gracias Ainarita Ahora voy a preguntar a José Enríquez José activa tu odio José ¿Está José? ¿Dónde está José? Ah ya Sí está José José Este cero ¿Dónde lo coloco? Este cero ¿Dónde va José? Se coloca Se coloca Se coloca Abajo del dos Ya Abajo del dos José Hay un poquito de interferencia en tu audio Pero no hay problema José ¿Y este uno dónde va? El uno Pasa encima El tres Correcto Muy bien José Hay un poquito de problema en tu internet Pero no hay problema Ya se arreglará Ya se arreglará No hay problema Muy bien Gracias José Entonces hijitos Pasamos ahora a las centenas Pasamos ahora a las centenas Quiero darles una pequeña sugerencia Es solamente una sugerencia Cuando de repente Ustedes saben que el internet de Chimbote es inestable Siempre les he dicho A veces está bien A veces no Entonces Cuando tengan problemitas de su internet ¿Qué les sugiero? Por un ratito Por unos dos Tres minutitos Apagan su video Siguen con la clase O sea Miran la clase normal Solamente que su camarita lo tienen apagada ¿Saben por qué? Porque cuando las cámaras están prendidas La cámara El video jala bastante internet Entonces Cuando ustedes vean que el internet está inestable Apaguen por dos Tres minutitos su cámara Y cuando ya el internet se puso bien Se estabilizó Nuevamente Vuelven a prender su cámara Es una sugerencia que les doy Porque Uno Con la experiencia un poquitito Va aprendiendo Y va aconsejando Muy bien Es una sugerencia nada más Por ejemplo Si a mí Durante la clase Se me pone un poquito el internet fallando Yo apagaría por un ratito mi cámara Sigo con la clase obviamente Y cuando ya se estabiliza el internet ¿No? Automáticamente prendo mi cámara Dijitos Muy bien Pero ahorita como Como el internet está chévere La cámara está súper prendida Dime Chantal ¿Puedo ir a los servicios Si se me cae? Claro que sí Claro que sí Muy bien Claro que sí Bien Me quedé en José Me quedé en José Enríquez José 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 García Venegas Active su audio por favor Sí profesor José ¿Cuánto sale En las centenas la suma? Sale Diez Cuénteme ¿Qué hago con este diez? ¿A qué? ¿Qué hago? Cuénteme Lo vamos a transformar a base siete ¿Con qué método? Con el método de las divisiones sucesivas Muy bien Excelente José Muy bien Muchas gracias José Excelente Voy a preguntar ahora a Aarón González Aarón Active su audio por favor Sí profesor Aarón Vamos a dividir diez entre siete Aarón Diez entre siete Uno Uno por siete Siete Diez menos siete Tres Aarón ¿Qué hago con ese tres? Encerrarlo en un cuadrado rojo Correcto Muy bien Aarón Gracias Aarón Ahora llamo a Llamo a Midori Jun Midori Active su audio Sí Midori cuénteme ¿Qué más hacemos ahí? Escuchamos El uno lo encierro En un cuadrado verde Ya Por lo tanto señorita Midori Yo digo que diez Es igual a qué Cuénteme Diez es igual a uno Tres En base siete Correcto Muy bien señorita Midori Jun Excelente Muy bien Midori Jun Ahora voy a preguntar a Ángela Jiménez Ángela Active su audio por favor Ángela Yo profesor Ángela El tres ¿A dónde va? Al lado del seis Perdón Abajo del seis Al lado del cero Y el uno verdecito ¿Dónde lo coloco? Al lado del tres Claro Correcto ¿Por qué? Porque el uno va acá arribita Pero como no hay nada Lo bajo Correcto Tres hijitos Gracias Ángela Muy bien Tres hijitos La respuesta correcta De lo que ven en la pizarra ¿No? La respuesta hijitos míos De primero B Es esta ¿No? La respuesta es Uno Tres Cero Tres En base siete Esta es la respuesta Y se acabó Alternativa B Esta es la respuesta Y eso es todo Facilit Re Contra Papayita Profesor Dime Dime Para el binario ¿Se usa el mismo método? ¿Para todos? Así es hijita Así es Para cualquier tipo de suma Señorita Frecia En base diferente de diez Se aplique el mismo método Sí, correcto Sí, sí, correcto ¿Puedo seguir? ¿O todavía están apuntando? Ustedes dirán ¿Puedo continuar? Sí Sí Yo ya lo hice El otro ejercicio Ya Excelente Andreyita Ahorita vas a mandar Tu respuesta En este momento Al chat privado Excelente Andreyita Muy bien Pregunto ¿Ya todos copiaron Para poder hacer la cuatro? ¿Ustedes dirán? Sí ¿Alguien falta copiar? Listo Entonces como ya todos copiaron Le presento A todos a continuación La pregunta cuatro Ahí va A ver Pero primero Voy a activar el chat Voy a activar el chat Un ratito Voy a activar el chat Voy a activar el chat Para que me puedan mandar Sus respuestas Ahí va A la una A las dos Y a las tres A ver Háganla cuatro Ahí está Ahí está la cuatro Ya tengo una respuesta Voy a ver De quién es Tengo tres respuestas Cuatro respuestas A ver Tengo de Gabriel Roque Muy bien Gabriel Muy bien Gabriel Roque Tengo de Chucky Muy bien Tengo de Yard Andrea Muy bien Tengo de Tatiana Barrera Muy bien Listo ¿Quién más? A ver Tengo de Amelia Yardleque Muy bien ¿Quién más? A ver Muy bien Esperamos a ver Un minuto a todos A Inara Díaz Muy bien Megan Sánchez Muy bien Megan ¿Quién más? Josué García Venegas Muy bien Enrique Rosales Muy bien ¿Quién más? A ver A ver ¿Quién más? Gabriel Vega Hay un pequeño error No sé ¿Qué ha pasado? Se me ha bulliado Acá No sé ¿Qué ha pasado? Algo pasó Ya no hay problema No hay problema No hay problema Andreita No hay problema Tenga paciencia Arón Arón Correcto Arón Voy a bajar el audio De Andreita Aronito Voy a bajar el audio Ahora sí Listo Profesor Sí, dime Le puedo hacer una pregunta Claro Cuando el numerador Es menor Y la base Es mayor La división ¿Cuánto sale? No, ya no es necesaria Si la suma Si la suma sale Hijito Si la suma sale Menor que la base Esa suma lo colocas igualito ¿Está bien? Ya Listo Muy bien Perfecto A ver Voy a revisar lo que me ha mandado último Arón Correcto Arón González Correcto Matías Yenke Hay un error Renato Rojas Hay un error Sebastián Vera Correcto Muy bien Sebastián Chantal Correcto Harry Toribio Correcto Midori Hun Correcto Dariri Rebasa Correcto ¿Quién más? A ver Veinte segundos A ver Veinte segunditos ¿Quién más? A ver ¿Quién más, hijitos? A ver ¿Quién más? Lacey Saavedra Correcto Lacey Bien Abigail Urquiaga Muy bien A ver Hasta ahorita ¿Quiénes me han enviado ¿Quiénes me han enviado Respuestas En el chat? Sus respuestas en el chat De los ejercicios que hemos hecho hasta ahorita Me han enviado Chantal Tatiana Alexandro Ainara José Josué Arón Midori Angela Dareli Gabriel Lacey Megan Harry Abigail Sebastián Andrea Amelia 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 Ellos son los que me han enviado Respuestas por el chat De este ejercicio y de los anteriores Por si acaso ¿Sí? ¿Quiénes no me han enviado respuestas todavía? Génesis Carmen Renato Precia Gabriel Y Nilsson ¿Sí? Entonces manden mis hijos sus respuestas en el chat De sus ejercicios ¿Sí? Yo Para mí los orales son recontra ultra importantes Muy bien Renato Rojas Justo me envió su respuesta Renato Correcto Para mí los orales son recontra ultra importantes ¿Sí? Esa es la forma que yo tengo de corroborar Que ustedes Lo han hecho Otra forma de corroborar Va a ser La próxima clase Bueno La otra semana Ya les voy a tomar Sus famosos comprobando Esta semana no La próxima sí ¿Sí? Profesor David ¿Por qué esta semana No ha tomado comprobando Sus previtas? Por una sencilla razón ¿No? Que hay algunos alumnitos Y es la verdad Que todavía se están matriculando ¿No? No todos se están asistiendo Por ejemplo Hoy día no está Joseph No está Jacqueline No está Saida Entonces Yo estoy Supongo que ellos Se están matriculando Pero ya la otra semana Desde el lunes Arranco Con los famosos Comprobando Que son pequeñas previtas Que ustedes saben Que las que el año pasado dábamos A partir del otro lunes Que tenemos clases Ahí se les va a tomar Su previta De cuatro o cinco preguntas Que va a durar Quince minutitos Veinte minutitos Que es otra forma Que tengo Así como hacíamos En el colegio Profesor Así es Solamente Así es Andreita Solamente que esta vez Lo van a dar por acá Lo van a dar por el Zoom Y utilizando el Classroom Si Andreita Perfecto Muy bien Bien ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Su respuesta para calificarlo? Nadie más Entonces desactivo el chat A ver Vamos a sumar Lo que dice En la pizarra Cuatro Uno Cero En base cinco Más Cuatro Cuatro Tres En base cinco Ahí está A ver Vamos a empezar Con las unidades Ahí está Unidades Y para eso Voy a Para eso Voy a empezar Con Vamos a preguntar Me quedé en Me quedé en Ángela Dareli Rebasa Active el suadio Por favor Dareli Rebasa Active el suadio Dareli Vamos a sumar Las unidades Dareli Cero más Tres Tres Ya Dareli ¿Qué hago con este tres? Lo pongo acá ¿O lo transformo a base A base cinco? ¿Qué dices tú? Se queda ahí Porque como es menor Que la base Se queda ahí Nada más la suma Excelente Muy bien Gracias Dareli Entonces el tres Lo escribo Se queda ahí Porque es Dime ¿Podemos ir haciendo La cinco ya? Todavía no Un ratito Todavía no Un ratito Porque es menor A la base Todavía no Además la cinco Es una resta Todavía no Un ratito Entonces Primero Vayamos acá Acabando la cuatro Entonces Dareli dijo algo importante Dijo El tres Se queda ahí Porque el tres Es menor A la base Entonces Como es menor A la base El tres Lo copio Igual Muy bien Dareli Muchas gracias Dareli Por tu aporte Y por tu precisión En tu respuesta Voy a preguntar ahora A Renato Roja Renatito Activa tu audio Renato ¿Me escucha? Renato ¿Me escucha? Renato Espero que tiene problemas Con su audio Gabriel Roque Entonces Gabriel Roque Activa el audio Sí profesor Gabriel Pasamos a la decena Gabriel ¿Cuánto es uno más cuatro? Uno más cuatro Son cinco ¿Qué hago con este cinco? Cuéntanos El cinco Lo divido Entre cinco Con el método De las divisiones Ocesivas Así es Entonces Al método De las divisiones Con el método División excesiva A ver Gabriel Tú mismo Vamos a dividir Gabriel Cinco Entre cinco Cuéntame ¿Cómo lo hago? Cinco entre cinco Sería uno Uno por cinco 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 menos cinco Muy bien Gabriel Muchas gracias Gabriel Ahora voy a preguntar A Lacey Saavedra ¿Lacey? ¿Lacey? ¿Está Lacey? Espero que no está Lacey Profesor ¿Está Lacey? Ah ya Perfecto Así está Lacey Lacey ¿Qué hago ahí? Poner el cuadrito rojo ¿A quién? Al cero ¿Y al uno? ¿Qué cuadrito le pongo al uno? Un cuadrito verde Correcto Por lo tanto Lacey Ayúdame Por lo tanto Yo digo Lacey Que el cinco Es igual a cuánto Ayúdame Igual a diez Correcto Uno verdecito Cero rojito Muy bien Lacey Gracias Excelente Ahora voy a preguntar A Megan Sánchez Megan active el sodio Por favor Megan Sí profesor Megan ¿Qué hago con el cero? Cuénteme ¿Qué hago con el cero? El cero lo pone Abajo Al lado del tres Ya Y el uno Y el uno Arriba del cuatro Correcto Muy bien señorita Señorita Megan Muy bien Gracias Megan Entonces pasamos ahora Jóvenes de Primero B Pasamos ahora A las centenas Centenas Ahí está Centenas Listo Ahí está Y para eso Voy a preguntar A Frecia Silva Frecia active el sodio Por favor Frecia ¿Cuánto suma Las centenas? Nueve ¿Qué hago con el nueve? Lo divido entre cinco Claro Lo convierto a base cinco ¿Con qué método Señorita Frecia? Con el método Con el método de divisiones sucesivas A ver A ver Me va a ayudar a dividir Frecia Nueve entre cinco Frecia ¿Cuánto es nueve entre cinco? Ayúdame Uno Uno por cinco Cinco Nueve menos cinco Cuatro Perfecto Gracias Frecia Ahora voy a preguntar A Gabriel Vega Gabriel Vega Perdón 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 Me salté Harry Toribio Harry Harry Cuéntame ¿Qué hago Más? ¿Qué sigue? Este Le pongo un cuadradito Verde en el uno Y el otro Y uno rojo En el cuatro Correcto Tienes razón Perfecto Y por lo tanto Mi estimado Harry Hijito Yo digo por lo tanto Hijito Que el nueve Es igual a qué hijito Cuéntanos En base cinco Correcto Uno verde Cuatro rojo Excelente Harry Muy bien Gracias Harry Ahora voy a preguntar A Abigail Urquiaga Abigail Activa tu audio El cuatro rojito ¿Dónde lo coloco? Abajo de Al lado del cero Ya Y el uno verdecito ¿Dónde va? Al lado del cuatro Claro Va acá ¿Por qué? Porque este uno Verdaderamente llevo Pero como no hay nadie Lo va Correcto Gracias Abigail Por lo tanto Hijitos Facilito Yo digo Que la respuesta Es A ver Voy a bajar el audio Escucho un poquito de bullita Vamos a bajar el audio Ahí está Por lo tanto Hijito Yo digo que La respuesta es Uno Cuatro Cero Tres Envase cinco Alternativa D Se acabó Facilito Chivito Papayita Recontra Regalado Muy sencillo Facilito Cosa más fácil No puede haber Recontra Papayita Sencillo ¿Alguna preguntita Hijitos míos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud Hijitos míos De Primero B? ¿Se entendió? Jóvenes Se entendió Profesor Ninguna duda Perfecto ¿Qué dicen los demás? Sí, profesor Está facilito A ver Perfecto A ver Antes Perfecto Bien Y Me tengo Revención Ya Muy bien Muy bien A ver Antes de hacer el siguiente ejercicio Voy a preguntar Uno por uno Rápidamente Si hay alguna duda Pero rápidamente Génesis ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, profesor Chantal ¿Alguna pregunta? Chantal No, profesor Tatiana ¿Alguna inquietud? No No, profesor Carmen Carmen Cano Carmen Carmen creo que no está Carmencita Alexandro Chuqui ¿Alguna duda? No, profesor Ainara ¿Alguna inquietud? No, profesor José ¿Alguna duda? No, profesor José José ¿Alguna duda? José No, profesor Y José Enríquez ¿Alguna duda? José Enríquez ¿Alguna inquietud, hijito? José Enríquez Creo que no está José Enríquez ¿Alguna duda? No, profesor? ¿Alguna inquietud? No Ángela Ángela ¿Algo que no hayas entendido? Ángela José Enríquez Hay un pequeño José 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 tu internet está un poquito lento, ¿qué te sugiero? sal del Zoom, hijito, vuelve a ingresar y yo te acepto, hijito, porque se escucha un poquito de interferencia en tu audio mi estimado José, José Enríquez muy bien, sigo me quedé en José Enríquez, hijito, tu audio tu internet está un poquito lento ¿qué te sugiero, José Enríquez se escucha gangosito tu audio, o los demás me escuchan bien? Sí, profesor, pero quizás sí, profesor, sí lo escuchamos bien José, José Enríquez, tu audio se escucha un poquito gangoso, hijito, de repente es tu internet ¿qué te sugiero, José Enríquez, que salgas del Zoom y vuelves a ingresar a mi clase, hijito? Yo te acepto y a veces cuando uno sale del Zoom se restablece la señal, hijito, yo vuelve a ingresar al Zoom, Josécito, por favor muy bien, sigo preguntando me quedé en me quedé en Midori, ¿no? Midori, ¿está claro? ¿está claro Midori? ¿alguna duda Midori? ¿Midori? Creo que se fue Midori Ángel, ¿alguna duda? Profesor, está todo claro Ah, ya, perfecto, muy bien Ángel, ¿alguna duda? No, profesor, está claro Darelli, ¿alguna inquietud? Darelli No, profesor, todo claro Renato, Renato, ¿alguna duda? Renatito No, profesor, todo claro Gabriel, ¿alguna duda? Gabriel Todo claro, profesor Lacey, ¿alguna inquietud? No, profesor Megan, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo claro Frecia, ¿alguna duda? No, profesor, todo claro Harry, ¿alguna pregunta? No, profesor Abigail, ¿alguna inquietud? No, profesor Gabriel Vega, ¿alguna duda? No, profesor Sebastián Vera, ¿alguna inquietud? No, profesor André, ¿alguna pregunta? No, profesor Amelia, ¿alguna inquietud? No, profesor Matías, ¿alguna duda? No, profesor Bien, entonces, excelente Como no hay dudas Y me parece genial Les voy a poner el siguiente reto A ver Voy a inventar Un ejercicio de mi cabeza Y lo van a enviar Al chat Privado El ejercicio es el siguiente Ejercicio 5 Apúntenlo en su cuaderno Es un ejercicio extra 8 6 7 4 En base 9 Más 7 4 2 3 En base 9 A ver Háganlo, hijitos Envíenme su respuesta En el chat privado Activo el chat Listo Chat activo A ver Son diferentes Así es Así es Correcto Bien parecido Háganlo Similar A lo que hemos hecho arriba Háganlo similar A el mismo método Lo mismo A ver Les doy 30 segundos Ahorita vengo Háganlo A ver Sincronizado Gracias. Gracias. Ya estamos acá, ya tengo ocho respuestas. Ahorita lo reviso. Voy a revisar de los ocho. A ver, ya tengo ocho respuestas. Voy a revisar. Para revisar necesito borrar. A ver, ya lo copiaron, ¿verdad? Bien, voy a borrar esto. Listo, ahora sí. A ver, vamos a revisar. Nueve respuestas. Voy a revisar de todos. A ver, voy a revisar de todos. Vamos a revisar de todos, todos, todos. Con paciencia, no se preocupen. Yo voy a revisar de todos. A ver. Lacey, hay un error. Megan, correcto. Gabriel Roque, correcto. Aarón, correcto. José García Venegas, correcto. Ainarita Díaz, correcto. Gabriel Roque Castro. Profesor, disculpe el envío, porque el primero no me salió en base nueve, profesor. Ah, ya, hijito, correcto. No hay problema, hijito. No hay problema, mi estimado Gabriel. No hay problema, hijito. Tatiana Barrera, correcto. José Enríquez, correcto. Chucky, hay un error, hijito. Renatito, también hay un error. Sebastián Vera, correcto. Dareli, correcto. Dareli, correcto. Sigo. Renato. Renato, solamente me ha puesto en base nueve, pero falta respuesta, Renato. Amelia, hay un error. Amelia, hay un error. Andreita, hay un error. Lacey, hay un error. Jun, hay un error. Alarcón, Chantal, correcto. Bien, sigo esperando respuestas. A ver, ¿quién más? A ver. Midori Jung, no me escucha, chiquita. A ver, voy a enviarle a Midori Jung. Me dice que no me escucha. Le voy a enviar un chat interno solamente para ella. Le voy a enviar a Midori. Si te escucho, si te escucho, Midori. Por favor, vuelve a ingresar al Zoom. Ya. Ya le escribí a Midori. Abigail Urquiaga. Hay un error, Abigail. Gabriel Vega. Hay un pequeño error, hijo. Ya, correcto. Ok, voy a escribirlo. Ok, ok, Midori. Listo. Me está diciendo que va a volver a ingresar. Listo. Ah, ya, ya, ahorita. Muy bien, perfecto. A veces ocurre, hijitos, que el internet falla. Me ocurre, hijitos. A todos nos pasa. A mí también me pasa a veces que estoy en clases o todo y ¡plup! Se va. Ocurre, hijitos. De verdad que sí. A ver, ¿quién más? A ver. El internet, hijitos, de chimbote. Lamentablemente, hijitos, es así, ¿no? Chucky. Hay un error, Chucky. Hay un error, hijito. A ver. Aguadar un minuto a todos, a ver. El internet, hijitos, lamentablemente, en chimbote y en el Perú es inestable, ¿no? A veces está bien, a veces está mal, ¿no? Hay que tener paciencia, ¿no? Mucha paciencia con internet, ¿no? Ya no es culpa ni de ustedes, ni mía, ni del colegio, ¿no? El internet es inestable. Así sea de Movistar, de Claro, de Bit, de lo que sea, hijitos. Lamentablemente, el internet es inestable, ¿no? Hay un internet satelital, pero es carito, es carito, es carito. Sí, profesor, ¿hay un internet satelital mejor? Sí, hay un internet satelital, pero es carito, ¿no? Así que yo también averigué, pero es carito. Dime. Profesor, también dicen que hay un internet de 5G, ¿no? Que es más rápido que el de 4G. Así es, correcto, pero todavía, todavía no llega al Perú, según indican, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dicho que va a llegar. Dijeron que iba a llegar este año, pero solo Dios sabe. Solo Dios sabe, ¿no? El 5G, ¿no? Sí es cierto. Sí, sí he escuchado esa información. Profesor, aunque yo estaba con los dos, pero Claro es un poquito más satelital que Movistar, ¿no? Parece que sí, parece que sí, parece que sí, hijito, pero también he escuchado referencias malas de Claro. ¿Cómo es el hijito? Este, Frecia, todavía no envías tu respuesta, Frecia. Envíalo nuevamente, Frecia, por favor, tu respuesta. Envíalo tu respuesta, Frecia, por favor, para poder revisarlo. Frecia. Envía, Frecia. ¿Hay un error, Frecia? Frecia, hay un pequeño error en tu respuesta, Frecia. Hay un pequeño error, hijita. Dime, José. Frecia, lo bueno en el computador es que se puede conectar por cable. Y ahí es ya más estable. Así es, correcto, ¿no? Así es. Es cierto, eso es cierto, mi estimado alumno. Uh, entonces, Midori tiene problemitas. Midori tiene, Midori, entonces es, 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 ah, ya, ok. Ok, me dice Midori que tiene problemitas, que no me escucha. Muy bien. Fíjito, a ver. Sí, por eso sí es su altavoz. Si tiene altavoces, que lo desconecte y que lo vuelva a conectar. Quizás pueda ser su altavoz. Sí, tiene razón, de repente es tu, es tu altavoz, le voy a poner. Ahí está. Procura. Arreglarlo. Andrea Villar, correcto, Andréita Villar. Me acaban de enviar su respuesta, Andrea. Muy bien, Andréita. ¿Quién más a ver? Perfecto. Frecia Silva, hay un error. Muy bien. A ver, 30 segundos, si no lo hacemos nosotros. A ver, hijitos. A ver. A ver, ¿quién más? A ver. Espero respuestas. Hay un error, Frecia, hay un error ahí en tu respuesta. A ver. Recuerden que a partir de las ocho de la noche, la clase yo la estoy grabando, lo voy a subir a su classroom. El alumno que quiera repasar lo puede hacer, hijitos. Ya, revíselo con toda confianza, hijitos. A partir de las ocho de la noche ya va a estar subido esto en su classroom, ¿sí? En la parte de materiales donde dice desarrollamos el tema uno, ahí va a estar, ¿sí? Muy bien. ¿Nadie más? Entonces lo hacemos nosotros. A ver. Desactivo el chat. A ver. El ejercicio es el siguiente. Lo voy a copiar. El ejercicio es. El cinco es. Ocho. Seis. Siete. Cuatro. En base nueve. Más. Siete. Cuatro. Dos. Tres. En base nueve. Ese es el ejercicio. A ver. Lo van a hacer ustedes. Yo solamente voy a ser un facilitador. Unidades. Dime. Profesor, yo me he equivocado. Yo le he puesto ocho, seis, cuatro, base nueve. Más siete, cuatro, dos, base nueve. Ah, de repente estás equivocada ahí por algún error. Ya no hay problema, hijita. No hay problema, precia. No hay ningún problema. En la escritura. Sí, hijita. De repente hay algún error ahí. No hay problema, precia. No hay problema, hijita. A veces ocurre que uno involuntariamente se equivoca. No hay problema, hijita. A ver. Me quedé en. Me quedé en Abigail. Gabriel Vega Acosta. Active el saldo, por favor. Gabriel. ¿Cuánto suma en las unidades cuatro más tres? Cuatro más tres. Siete. Gabriel. ¿Qué hago con este siete? ¿Qué hago con este siete? Base nueve. Ya, ya, pero te pregunto, Gabriel, pero ¿es necesario convertirlo a base nueve o no? No. ¿Por qué no? Se va diferente, porque es menor que el base nueve. Así es, correcto. Muy bien, Gabriel. Excelente. Muy bien, Gabriel. Hasta acá me escucho mi propia voz. Muy bien, excelente. Muy bien, Gabriel. Muchas gracias. Entonces, hijitos. El siete lo coloco igualito, lo coloco igualito, porque es menor a la base. ¿Correcto? Profesor. Dime. Cuando es once entre nueve es uno, ¿verdad? Así es, correcto. Así es, claro que sí. Así es, once entre nueve es uno, claro que sí. Muy bien. Ahora me paso a las decenas. A lo voy a hacer acá arribita. Decenas. Y para eso voy a preguntar a el siguiente alumno que va a ser. Ya le pregunté a Gabriel Vega. Sebastián Vera. ¿Activo de saldo, Sebastián? ¿Sebastián? Sí, profesor. Bueno, Sebastián, en las decenas, en las decenas, ¿cuánto es siete más dos, hijo? Nueve. Nueve. Sebastián, ¿qué hago con este nueve? Cuéntame. Lo divido entre once. ¿Entre once? No, entre nueve diré, entre nueve. Lo divido entre nueve. ¿Qué método, mi estimado alumno? División sucesiva. Correcto. Muy bien. Excelente, mi estimado Sebastián Vera. Excelente. Andrea Villar. Gracias, Sebastián. Andreita. Entonces, vamos a dividir, Andreita, nueve entre nueve. Andreita, ¿cuánto es nueve entre nueve? Uno. ¿Uno por nueve? Nueve. Nueve menos nueve. Cero. Excelente. Gracias, Andrea. Ahora voy a preguntar a Amelia Yarlequé. Profesor. Amelia, ¿qué hago ahí? Cuéntame. El cero lo encerramos en un cuadradito rojo. ¿Qué más? Y el uno en un cuadradito verde. Correcto. Por lo tanto, señorita Amelia, cuénteme usted, el nueve, si yo lo expreso a base nueve, ¿a qué es igual? Te escuchamos. El primero es el uno. Luego. Y el cero. Correcto. Muy bien, Amelia. Excelente. Muy bien, Amelia. Nilsson Yenke, active el sode, por favor. Sí, profe. Nilsson, este cero, ¿dónde va? Por ahí. ¿Cómo? ¿Por ahí? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver otra vez. ¿Dónde va el cero, mi estimado Nilsson? A ver, ¿dónde va el cero? Ya, yo sé que por ahí, yo sé que por ahí, pero exactamente, ¿dónde, mi estimado Nilsson, Matías? ¿Al lado de quién? El siete más dos. Claro, muy bien, al lado del siete. Muy bien. Y, Nilsson, ¿y este uno dónde va? En el seis. En el seis. Arriba del seis. Correcto. Muy bien, Nilsson. Excelente. Está bien, Nilsson. Perfecto. Señorita Génesis Aguilar, active el sode, por favor. Sí, profesor. Génesis, pasamos a las centenas. Génesis, ¿cuánto suma las centenas? Génesis, ¿cuánto suma las centenas? ¿Cuánto suma uno más seis más cuatro? Génesis, ¿cuánto suma uno más seis más cuatro? Once. Once. Génesis, ¿qué hago con este once? Cuéntame. ¿Lo coloco acá once o lo transformo a base nueve? Lo transformo a base nueve. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué Génesis lo transforma a base nueve? Hay una razón. ¿Cuál es esa razón? Porque... ¿Por qué razón señorita Génesis? El once lo debo transformar a base nueve. Siempre hay un motivo. La matemática no es automática. Siempre hay un motivo. Siempre hay una razón. Una causa por el cual o por la cual yo hago esto o hago otra cosa. Génesis, ¿cuál es esa razón? ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es esa razón? ¿Ese motivo? Esa causa por la cual yo el once lo transformo a base nueve. ¿Te escuchamos? ¿Por qué? ¿Quién del salón nos ayudamos? Somos solidarios. ¿Quién me dice por qué el once lo transforma a base nueve? Porque el once es mayor que nueve. Así es. Correcto. Muy bien, Tatiana. Porque el once es mayor que el nueve. Entonces, como el once es mayor que el nueve, mi estimada alumna Génesis, necesito transformarlo a base nueve con el método de las divisiones sucesivas. ¿Me entendiste Génesis, hijita? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, voy a pedir a Chantal. Chantal, ayúdame, Chantal, activa tu audio. Chantal, once entre nueve. Uno y... Uno por nueve. Nueve. Once menos nueve. Dos. Correcto. Gracias, Chantal. Perfecto. Ahora voy a preguntar a Tatiana Barrera. Tatiana, activa tu audio, hijita. Sí, profesor. Cuéntame, ¿qué hago ahí? El dos lo encierro en un cuadrado rojo y el dos en un cuadrado verde. Correcto. Perfecto. Tienes razón. Gracias, Tatiana. Carmen Rosa Cano no está. Alexandro Chucky, activa tu audio, por favor. Sí, profesor. Alexandro, por lo tanto, yo digo que once es igual en base nueve. ¿A qué número, hijo? Cuéntame. Al uno. Acompañado de... Dos. Muy bien. Excelente, Chucky. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ainara Díaz, activa tu audio, hijita. Sí, profesor. Una pregunta sencilla pero importante. Este dos, ¿dónde lo coloco? Abajo. ¿Abajo de quién? Cuénteme. Abajo del cuatro. Ya. ¿Y el uno verde, dónde lo coloco? Arriba del ocho. Correcto. Muy bien, Ainara. Excelente. De verdad. Pasamos finalmente a las unidades de millar. Entonces, acá coloco unidades de millar. Muy bien. Sí. Profesor. Dime, Gabriel. Disculpe, ¿puedo ir a los servicios? Claro que sí, claro que sí, Gabriel. Claro que sí, Guito. Sí, claro que sí. Entonces, vamos a pasar a las unidades de millar. Y para eso voy a preguntar a... A ver, me quedé en... Me quedé en... Ainara, ¿no? Ahora... José Enríquez, activa el sodio, José. José Enríquez, activa el sodio, please. ¿El corazón? José, ¿cuánto suma las unidades de millar? O sea, ¿cuánto suma uno más ocho más siete? Suman... Dieciséis. ¿Qué hago con el dieciséis, José? Lo divido entre nueve. Claro, lo transforma a base nueve, claro. Es correcto. ¿Con qué método, José? ¿Eh? ¿Con qué método? Con el... Con el... Con el método de visiones asesivas. Muy bien, gracias, José. Excelente, José. Ahora voy a preguntar a José. José García Venegas. Sí, profesor. José, vamos a dividir dieciséis entre nueve. Cuéntame, ¿qué hago? Ya, ponemos dieciséis entre nueve, le ponemos uno. Uno por nueve es nueve. Se le resta y queda siete. ¿Qué más, José? Ahora el siete lo ponemos en un cuadrado rojo. ¿Qué más? Y el uno en un cuadrado verde. Muy bien, gracias, José. Excelente. Voy a preguntar ahora a Aarón González. Aarón. Sí, profesor. Por lo tanto, Aarón, el dieciséis, ¿a qué es igual? Cuéntame. El dieciséis es igual al diecisiete. Correcto. Uno verde. Correcto. Uno verde, siete rojos. Excelente, mi estimado alumno Aarón. Gracias, Aarón. Ahora voy a preguntar a Midori Jun. ¿Midori? ¿Midori? Sí. Midori, este siete, ¿dónde va? Va abajo del siete. Ya. ¿Y el uno verdecito, dónde va? Al costado del siete. Claro. ¿Por qué? Porque este uno va acá, pero como no hay nada, se baja. Ya está. Entonces, hijitos, miren. Bien, por lo tanto, la respuesta correcta, estimados alumnos de primer año A, la respuesta es esta, ¿no? Es uno, siete, dos, cero, siete, en base nueve. Entonces, hijitos, esta sería la respuesta del ejercicio extra que acabamos de hacer. Jóvenes de primero B, ¿alguna duda se entendió? ¿Está claro alguna inquietud? Se entendió todo perfecto. Perfecto. Muy bien. A ver. Se entendió todo. Perfecto. ¿Así, hijitos? Así es. Claro que sí, hijitos. La matemática, jóvenes, yo siempre digo, es el curso más fácil del planeta Tierra. Yo no sé a veces por qué hay tantos, a veces, no acá, acá, no, sino en otros lugares, donde hay muchos jaladitos, ¿no? Y de verdad que la matemática, hijitos, es súper sencilla, fácil, chiquito, regalado, muy sencillo. La matemática, hijitos, es practicar, practicar, practicar y practicar, hijitos. Entonces, hijitos, a ver, ¿alguien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Hasta ahorita, a ver, voy a preguntar, a ver, voy a preguntar, a ver, me quedé en, me quedé en, en Midori. Ángela Jiménez, active su audio, por favor. Ángela. Sí, profesor. Cuénteme usted, Ángela, ¿qué cosa ha aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy en la clase de mi estimada alumna Ángela? A sumar, este, unidades de decenas y unidades de millar, unidades de decenas y centenas de millar. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, Ángela. Darede y rebasa, active su audio, hijita. Profesor, hoy día hemos aprendido que el decimal casi lo usamos a diario. Y también hemos aprendido a sumar, a restar, a sumar las unidades de decenas y centenas y unidades de millar. Y también hemos aprendido el método de la división sucesiva. Muy bien, Darede, muy bien. Una pregunta para todo el salón de clases antes de terminar la jornada de hoy. ¿Cuál es el sistema de numeración más utilizado en el mundo? El decimal. 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 Otra pregunta, otra, otra pregunta. ¿Qué sistema de numeración usan las computadoras? El binario. 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 Otra pregunta, otra pregunta. ¿Cómo se llama la técnica de numeración que utilizaron los incas? Quipus. Los quipus. Así es, los quipus. Dijitos, mijitos míos, mijitos. ¿Hasta qué es la clase, hijitos míos? Que Dios los bendiga mucho. La clase está, lo he grabado a partir de las 8 de la noche. Está en el classroom del colegio, hijitos. Cuídense mucho. Hasta luego, hijitos. Chao, hijitos. Chao. Chao. Chao, profesor Chao, profesor